En el taxi en la ciudad de Paraguay, la paciente pidió el vehículo, pero ya no pudo llegar al hospital. Afortunadamente, todo salió sin inconvenientes mayores, además de ese percance, por el camino. Pero ambas, tanto ella como la bebé, se encuentran sanas. Le iba a traer al hospital, pero por el camino ya se me vino ya la criaturita y tuve que parar un ratito. O sea, vos te quedaste luego. Sí, un ratito me quedé porque le he acompañado a una señora que estaba embarazada, que le faltaba ocho. Eso es lo que me tuve miedo porque ella gritó como si iba a tener hijos también. Y se me asustó un poco. Y altoaste de partero. Y prácticamente un poquito, pero muy guapa es la señora porque casi sin nada ya salió su bebé. Y solamente le tuve que atajarlo y traerle al hospital. Y en el hospital le salieron de urgencia para sacarle su cordón umbilical y meterle ahí adentro, quirófano, para que le pueda asistir mejor la criatura. Una nenita linda. Y nació una criatura de sexo femenino de 39 semanas en buen estado. Fue llevado dentro del servicio de obstetricia, internada y se encuentra en buenas condiciones. ¿La criatura? La criatura está muy bien. Es una criatura de 39 semanas de término, ¿verdad? Y la paciente tenía muy pocos controles prenatales, ¿verdad? Estaba siguiendo en Yaguarón según tengo información.